Ya estando clasificado. Balón parado para Rambla Junior, se levantará Juan Ángel Alvina y viene el centro, primer palo. Termina sacando el fondo de central que ahora sale de contra con tiempo y espacio, atacan tres, defienden dos. Atención con esto, puede venir el primero, traslada Medeiros con buen criterio, va Franco por adentro, soltó a la izquierda. Pelota hacia la derecha y está, y está, y está, Trakia no pudo, tapó la foria. Insiste Trakia, Emiliano atrás y ahora sí, Tarragona. ¡Gol! Gol de central español, apareció el capitán, apareció el catorce, siete y medio del primer tiempo y gana central español, uno a cero, frente a Rambla, Raúl Andrés Tarragona. La velocidad puede ser la mejor cómplice en un buen contragolpe, fue lo que hizo central español, que incluso tiene una segunda oportunidad, por una segunda pelota y no se termina. De armar Rambla, quedan muchos huecos, eso lo aprovecha el conjunto palermitano, recibe solo Tarragona, al borde del área chica, mal marcado, y define casi que con sutileza, con tranquilidad, para vencer a la foria. La pelota contra la zurda, explotó muy bien el contragolpe central, que salió rápido desde su área, no retrocedió bien el conjunto pica piedra.